Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Tele modo Elecciones 2024 que hacemos desde el Hotel Antofagasta a quienes agradecemos la atención constante a esta mesa, que además llama la atención porque tenemos entre luces, micrófono y todo. El día de hoy, modo de elecciones, vamos a conversar con dos ya candidatos, ¿cierto? Candidatos alcalde por Antofagasta y que además tienen la particularidad que se van a enfrentar en una primaria junto a otros candidatos del oficialismo. Para eso hablamos de Camilo Conk. ¿Cómo está Camilo? ¿Convergencia social? Sí, ¿cómo está Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y además con Pablo Iriarte del PC. ¿Cómo está Pablo? Muy, muy bien. Espero que también usted esté muy bien. Oye, ¿primeras primarias o no? ¿Ambos? ¿Le ha tocado pensar primarias antes? No, mis primeras primarias. También es mi primera vez como candidato a primaria. Oye, a ver, para explicar, ¿quiénes pueden votar en estas primarias? ¿Quiénes pueden hacerlo? Todos quienes no sean militantes de partidos de derecha, en este caso, es decir, de los que forman parte de, digamos, de los registros de esos distintos partidos. ¿Y es un voto voluntario o no? En el fondo es votan los independientes y los militantes del pacto, que algunos le dicen así, pero es todo el oficialismo con la ADC. Todo el oficialismo. No, no lo digo peyorativamente, pero así se ha transmitido. Pero es importante eso, recalcar que los independientes principalmente, o sea, acá muchas personas que pueden tener ciertas sensibilidades de izquierda, de derecha, de centro, todos pueden participar en el sentido que no estén militando finalmente. Ahora, está interesante porque gran parte no es militante. O sea, si tuviera el padrón de militante en la región, la cantidad, yo lo traía y sacaba el cálculo, era como un cuarto, o sumaría a todos los militantes, un cuarto del estadio, o sea, del estadio regional, o quizá un poquito más. O sea, esta elección la puede... ¿A quién le hablan finalmente cuando hubo una primaria? ¿A quién le tendría que hablar para...? ¿Cómo se definen los mismos códigos electorales, o sea, la misma estrategia electoral para la elección de octubre que era para las primarias, o cómo lo enfrentan ustedes? A ver, yo creo que es importante decir que efectivamente lo táctico quizás es lo más pequeño, hay visiones distintas respecto a cómo enfrentar la primaria, pero la verdad es que en el caso nuestro hemos decidido continuar con lo que estamos haciendo, que en el fondo hablar del Antofagastino, cabe la característica, por ejemplo, que en el caso nuestro, el comando, que además siempre hay una caricatura cultural respecto al militante del PC y de cómo se estructura. Ah, ¿por qué? ¿Cómo es esa caricatura? No, no, es que es como más un ejército, ¿no? De gente que está trabajando. Pero hoy día efectivamente el camino que hemos desarrollado respecto a cómo enfrentar la elección ha hecho de que nuestro comando, uno lo ve y mayoritariamente gente independiente que no ha militado nunca en un partido, que no milita y no va a militar nunca en el PC, y por lo tanto el camino que estamos tomando efectivamente es hablarle al Antofagastino, ¿no? Con la responsabilidad de que hoy día el derecho a voto, que si bien es cierto voluntario en la primaria, tiene la característica de que pueden votar los independientes y que efectivamente ellos son los que pueden decidir hoy día quién va a ser el candidato del pacto. De hecho, César, Trabuco me decía, nos decía acá en un programa una vez, la gente tiene que pensar que hablan de comandos de 50 y 100 personas coordinando la hora y en realidad es mucho más precario en cuanto a llevar adelante una campaña, ¿o no? En regiones se hace más complicado, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, acá como que quiero ir a una canción de un grupo de hip-hop Antofagastino. Cuando recursos faltan, ingenio sobra. O sea, acá en realidad yo creo que más que la cantidad de personas como los recursos con los que disponen los optimiza al máximo. Mira, nosotros, por ejemplo, que trabajamos un equipo con gente independiente principalmente y también con militantes del partido de Convergencia Social, y yo creo que se va a ir sumando más gente también, por supuesto, apuntamos a quienes amamos Antofagasta. O sea, finalmente eso. Yo creo que aquí, más allá, y justamente lo han representado al menos las votaciones anteriores, en mi caso en particular yo creo que ha sido una transversalidad, digamos, política en cuanto al voto. Yo creo que en estas dos elecciones que he participado yo como concejal he tenido votación cruzada, digamos, y no un voto duro, digamos, de la izquierda o de la centro izquierda. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos hablar, justamente, quienes amamos Antofagasta, quienes queremos cuidarla, quienes queremos una ciudad mucho más segura, quienes queremos convivir de mejor forma en la ciudad, y ahí yo creo que estamos apuntando justamente. Mira, vamos a, antes de pasar ya directamente a las preguntas, entender es, ¿cuáles son, ustedes creen que son los dolores hoy día de Antofagasta, comuna, que además tienen relación con el cargo que postulan, que es alcalde? ¿Por dónde pasan los dolores hoy día de Antofagasta? Partamos por acá, Pablo. Mira, yo quiero ser bien coherente con lo que uno conversa con la gente cuando se junta con ellos. Yo tengo la experiencia de haber sido Ceremi, que constantemente conversábamos con organizaciones en distintos lados de Antofagasta, hoy día lo sigo haciendo. Y uno no puede desconocer que la seguridad pública es un dolor de cabeza tremendo, que lo sigue, obviamente, el tema de los espacios públicos y que está totalmente conectado. Hoy día hay una contingencia respecto a educación, pero respecto al tema de seguridad pública, yo creo que es bueno profundizarlo desde el rol del municipio, ¿no? Creo que no es llegar y hablar de cuánto tengo que invertir, ¿no? Sino que además qué responsabilidad tengo que tomar respecto a algo que está súper claro en términos incluso de la subjetividad de la gente, pero también cuando uno revisa los sistemas operacionales de carabineros, cuando revisa los datos del Plan Comunal de Seguridad Pública. Hoy día hay dos grandes problemas en Antofagasta que tienen que ver con los delitos de alta connotación social, pero si tú lo miras porcentualmente, las incivilidades están por ahí, ¿no? Y por lo tanto hay dos grandes dólares de cabeza en la gente que son técnicamente en el mismo grado, ¿no? La falta de presencia policial, ¿no? Por las capacidades humanas y financieras, pero también el rol de los gobiernos locales y particularmente el municipio de Antofagasta en poder fiscalizar y controlar las incivilidades, ¿no? Y cuando hablo de esto es que la gente tiene un dolor de cabeza no solamente por la delincuencia, sino que también por la gente que toma alcohol en la vía pública, que tiene botillerías clandestinas, que bota basura en lugares donde no hay que botarla, que genera ruidos molestos, que se toma las calles con los talleres mecánicos, etcétera, etcétera, que en el fondo hacen una mala convivencia entre las personas y que también genera dolores de cabeza. Entonces, cuando uno mira la responsabilidad municipal en el tema de seguridad pública, nosotros podríamos decir, bueno, avancemos en este 40% aproximadamente de denuncias de incivilidades que están por ahí con los delitos de alta connotación social y quitémosle un poco el dolor de cabeza a la gente porque además pasa algo, cuando uno logra ser eficiente en esta materia que tiene que ver con fiscalización y presencia en las distintas poblaciones de Antofagasta, también puede liberar a carabineros en la función de la persecución de los delitos de alta connotación social que también tiene que ver con presencia, rondas, etcétera, etcétera. Hay un tema, solamente lo quiero entregar porque lo estamos desarrollando en el programa que estamos trabajando, que dentro del 40% aproximadamente de delitos de alta connotación social, el siguiente 40% de incivilidades, hay un 10, un 13 que yo creo que está por ahí, que no se habla mucho y que los llamados son de violencia intrafamiliar. O sea, podríamos decir que en el fondo, cuando hablamos de seguridad pública, el 90 y tantos por ciento tiene que ver con los delitos, el robo, fuerza, violencia, intimidación, incivilidades y un porcentaje que no es menor respecto a principalmente mujeres que hoy día están llamando, están haciendo llamados por violencia en sus hogares. Y eso también hay que mirarlo, de hecho se mira desde la óptica de la seguridad pública. Mira, hagamos algo, metamos en un tema de seguridad y está súper bien hacer la diferencia porque para la gente explicar, crimen organizado, estamos hablando ya de ligas mayores que en realidad hay otras herramientas que existen, la fiscalía, la policía, inteligencia, es un problema mucho más complejo y que uno podría decir igual escapa, escapa un poco a lo que uno podría contribuir más. Y por otro lado, la sensibilidad es que es lo que más se viraliza en internet, que es esa sensación de desorden, que es la pelea en la calle, que es el auto que choca cuando se agarran a pelear, que es lo que decía un poco Pablo también de tomar los locales clandestinos, la barbería, que otro tema que también ya la Contralor subrogante puso sobre el tapete, que ahí ya uno da la sensación que el municipio puede contar con más herramientas o si más herramientas puede ser un actor más activo. ¿Cómo se enfrentan las sensibilidades desde el municipio? ¿Qué herramientas puede hacer? Porque cuando uno conversa con expertos, dicen, mira, la disuasión es un buen elemento, o sea, tú colocas un punto fijo de carabinero, que no tienen personal para eso, pero en la mitad de la calle donde se producen los hechos y los hechos no van a pasar, o es muy difícil que ocurran ante la presencia de carabinero. Desde la perspectiva municipal, Camilo, si tú fueras alcalde, ¿cómo se puede, qué herramientas hay para enfrentar la incivilidad en Autopagasta? Ya, primero, los tres dolores. Sí, los tres dolores. Seguridad, por supuesto, yo creo que esto lo vamos a hablar todos, y en realidad yo creo que esto lo vamos a hablar todos finalmente. La chimba, en un sentido bien macro, digamos, y por supuesto, aseo y ornato. La limpieza de la ciudad, que estamos bien al debe. Por eso nosotros asumimos el desafío. Nosotros hemos intentado hacer un camino durante estos ocho años, casi que yo llego de concejal, conociendo cómo funciona el municipio. Entonces ahí es donde tú ves cuáles son las limitantes que tienes, pero también las posibilidades. Por eso asumimos el desafío, porque creemos que desde el municipio, si bien sabemos que no podemos hacer todas las cosas, sí puede tener un rol articulador, un rol gestor, por supuesto, pero un rol articulador con distintas instituciones. Con la academia, con expertos, como dices tú, con instituciones públicas, con el mundo privado, con la comunidad fundamentalmente, pero claro, también existe desde afuera, y por eso yo creo que es importante conocer cómo funciona el municipio realmente, porque además de ser la institución más cercana a la comunidad, la institución pública más cercana, donde se le atribuye todas las responsabilidades de todas las cosas y los recursos son bien limitados, y la cultura organizacional dentro del municipio a veces no es tan fácil de resolverla. Creo que es importante entender primero eso, como el municipio es bastante limitado en algunas cosas, pero tiene esa posibilidad de, con un buen liderazgo, que esperamos llevar nosotros, de poder ir articulando distintas cosas. Entonces en ese sentido, efectivamente desde el municipio, en cuanto a las incivilidades propiamente tal, tú puedes hacer, puedes tener las ordenanzas que tiene hoy en día. Pero finalmente, y es lo que lo hemos hablado muchas veces, termina en muchos casos siendo letra muerta, en el sentido de que la fiscalización es muy limitada. Tenemos 10 inspectores municipales, para una comuna de arriba de 400.000 habitantes, oficialmente según el censo 2017, 360.000, pero ya estamos hablando de 400, 500.000 habitantes. Entonces, aquí hay un trabajo que es a corto, a mediano y otro a largo plazo, por supuesto. Las ordenanzas seguramente, claro, van a apuntar a estas medidas a corto plazo, sanciones, pero finalmente acá hay un tema de educación también, que es más a largo plazo y que a veces, claro, en esta búsqueda de dar respuestas prontas a la comunidad, tratamos, empezamos, como se empiezan a tirar propuestas así como que en realidad no tienen un sustento tan claro. Por ejemplo, sí, invertir 6.000 millones de pesos en seguridad, ojalá invertir 6.000 millones de pesos en seguridad, pero ¿podemos administrativamente hacerlo? ¿Saben que en la planta municipal recién podemos cambiarla en el 2028? Entonces, creo que lo importante es poder ir haciendo modificaciones a la interna del municipio para ir mejorando, y obviamente con el proyecto futuro que tenga. Por ejemplo, en seguridad ciudadana, y en seguridad en general, yo he planteado, y dentro del consejo, poder reunir en una sola dirección, la dirección, y lo dije acá la otra vez, la dirección de seguridad ciudadana con la dirección de inspección. Entonces, optimiza recursos también. Avanzar, por ejemplo, yo sé que los planes, y acá se da la paradoja de que plan 9, pero no tenía plan acá el alcalde, lamentablemente. La planificación es importante, para saber lo que queremos hacer, pero para lo que no pueda resultar tan bien. Y aquí hay falta planificar mucho, falta planificar las acciones, por ejemplo, en cuanto a aseo y ornato, como te decía, para que sepa la comunidad, el contrato que viene de aseo y ornato, perdón, de recolección de residuos sólidos y domiciliarios, probablemente va a volver a los tres días en toda la ciudad, tres días de recolección. Hoy en día tenemos, en el lado sur, pasa todos los días el camión de basura, y en el sector norte solamente tres veces a la semana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay modificaciones dentro del municipio que son fundamentales de hacer, en los cuales podemos avanzar hoy, otros que se va a avanzar más adelante, pero de ahí recién puedes como pensar en proyectos mucho, mucho más grandes. Pablo. Yo creo que es importante, y me quiero focalizar en dos cosas, yo decía que según los datos de Carabineros y del Plan Comunal de Seguridad Pública, cerca del 40% son incivilidades, es decir, gente de Antofagasta pidiendo ayuda a las autoridades, al municipio, muchas veces a la delegación, respecto a cómo los incivilizados se están tomando las calles, de manera irresponsable, generando daño, y por lo tanto enfocarse en aquello. Ahora, yo creo que hay dos aspectos. El aspecto efectivamente de la eficiencia de los recursos, del aumento de la planta municipal, con todo lo que eso implica, poder tener mayor grado de fiscalización y presencia en las calles. Tenemos un problema tremendo con el modelo de administración de las camionetas, cuando la gente en la calle dice sí, pero el problema es que las camionetas están hasta las 5, y después se guardan y tampoco sirven, es porque hay un problema de gestión de administración de lo que yo tengo. Y por lo tanto, cuando hablo de enfrentar este 40%, o entregarle respuesta a este 40% de llamados que la gente hoy día está haciendo, tiene que ver con aumentar efectivamente, como lo decía Camilo, la dotación de fiscalización, toda la eficiencia interna respecto a la fusión de las distintas direcciones, que no implica echar a nadie, sacar a nadie, sino que reformular cómo trabaja desde la seguridad pública el municipio. Por otro lado, nosotros planteamos de manera directa, y esto un poco más desde lo cultural, con dos aspectos. Lo primero, la creación, formulación y evaluación de mejorar ordenanza existente. Hoy día es necesario terminar, por fin, yo estoy escuchando desde hace mucho tiempo el Plan Centro, que aún no existe, la ordenanza de Playa Blanca respecto a cómo se relaciona el buen vivir de los vecinos de Playa Blanca, por ejemplo, con un sector que está identificado con los ruidos molestos. Fomentar, por supuesto, con un trabajo colaborativo, la actualización de la ordenanza de la Feria de las Pulgas. O sea, por favor, ¿qué pasa ahí? Yo vivía en la Feria de las Pulgas, tuve mi puesto, vendía con mi mamá, pero hoy día hay una incivilidad tremenda, y nadie le pone el cascabel al gato. Y, por supuesto, un plan que yo creo que es súper relevante, que hoy día es necesario respecto a... Yo sé que existe, pero tiene que ver con una actualización de la administración, el uso y la explotación comercial de los bienes nacionales de uso público. Cuando yo voy al Croata y veo que una feria que le aporta a la comunidad, necesito también poner las reglas, ¿no? Porque la gente que hoy día trabaja en el Croata no es que no quiera cumplir reglas, es que no hay una autoridad que diga, bueno, vamos a hacer esto, estas son las reglas, estos son los horarios, esto vamos a hacer, y esto se puede hacer. Y, por lo tanto, el abandono de la ciudad en términos de seguridad pública no tiene que ver solamente con el aspecto cultural, respecto a los incivilizados, también tiene que haber un problema tremendo respecto a la autoridad política que hoy día define cómo administra su territorio y pone las reglas del juego, porque eso es lo que no existe hoy día también, ¿no? Y, por último, yo creo que es súper importante, y voy a poner el ejemplo de lo que se está haciendo un poco en la Corvalis, naturalmente, a propósito de un homicidio. Nosotros en el programa proponemos los consejos macrobarreales de seguridad pública, y que no tiene que ver con una cuestión solamente de juntarse a conversar y ver cómo solucionamos los problemas, sino que, naturalmente, cuando hay un problema, los vecinos se empiezan a organizar y empiezan a buscar más redes, ¿no? Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, los problemas de la Villa Chica, la José Miguel Carrera, la Población Libertad, me doy cuenta que son los mismos en términos de seguridad, pero que también hay colegios, jardines infantiles, donde los directores también se hacen parte, y por lo tanto empiezan a organizarse de una manera en donde tú, como autoridad comunal, cuando pones a disposición los programas municipales, aportas también a la erradicación de ciertas incivilidades que permiten administrar el territorio, ¿no? Y eso se está dando naturalmente. Yo creo en la seguridad pública, desde el enfoque de la fiscalización, de poner las reglas del juego, fomentar, crear ordenanzas, que, como dice Camilo, tienen que estar acompañadas, por supuesto, de los recursos que las fiscalicen, pero también creo en el trabajo de la seguridad ciudadana, la seguridad humana, en donde los vecinos también tienen un espacio para decir cómo poder solucionar el problema junto con las autoridades, porque además lo que se echa de menos, nosotros hicimos un encuentro el 13 de enero, participaron cerca de 50 dirigentes sociales, donde fue la primera parte, bueno, empecemos a construir el programa, pero generamos la base. Uno de los problemas principales que hoy día se ve en el municipio, desde la óptica de un dirigente social, es que no hay diálogo, no tengo el espacio para conversar. Y eso se da en dos aspectos, relación municipio-vecino, dirigente social, dirigente vecinal, comité de adelanto, etcétera, y también municipio-estado. Tenemos un problema tremendo, ¿no? Voy a poner el último ejemplo en materia de seguridad, que tiene que ver con la coordinación de este 80% de recursos que administra el gobierno central versus 12 del municipio aproximadamente, que es lo S14, que yo espero que avance en este municipio, que dentro de todo su trabajo lo que hace es poder ser eficiente respecto a poder subir dentro de una camioneta municipal a un carabinero con un fiscalizador. Eso es tremendo desde el punto de vista de ser eficiente. Lamentablemente ha costado mucho y no se puede avanzar. De hecho, los temas ruidos molestos nos exigieron, nos publicamos el otro día, que los vecinos de Jardines del Sur, que para quienes no están viendo otras regiones, digamos, un sector habitacional bastante exclusivo, le ganaron la Corte Suprema un fallo a canchas de pádel, y la Corte Suprema obligó a mitigar los ruidos molestos que generaba el pádel. Digamos, inmediatamente salieron varios vecinos de otro sector, yo tengo el mismo problema con las canchas. La COVID-19, por ejemplo. La COVID-19, hay varios, digamos. Ahora, volvamos al tema de seguridad. Última patita, que es lo que levantó la Contralora Subrogante Dorotipérez, que le dijo a los alcaldes de OEGA. Tres de la mañana, barbería con delivery, esa cuestión de lavado de plata. O sea, no hay otra forma. Y emplazó a los alcaldes a levantar alerta, porque le decía, mira, si bien usted hay herramientas que tiene, otras que no tienen, sí, si estáis viendo que están pidiendo una patente, que en lo formal cumplen con todos los requisitos, tú puedes hacer más preguntas para poder determinar si es que ese capital que origina ese negocio podría generar ciertas sospechas, por lo cual hay otras unidades estamentales para decirse, y es que es raro, digamos. Camilo, ¿cómo enfrentaría si tú fueras hoy alcalde aquel emplazamiento un poco de Dorotipérez? Porque además quiero hacer un alcance. Ayer hubo una fiscalización en la barbería. Lo publicó en sus redes sociales en el municipio. Y se dio lo que se esperaba, que todas en el papel de lo que puede exigir el municipio, estaba bien. Salvo una, creo. Pero todo estaba bien. Entonces, lo que no implica necesariamente que se esté o no realizando otro tipo de ilícito, lo que sea, solo que lo formal, lo que se puede exigir, está cumplida, digamos. ¿Cómo se puede enfrentar aquellas cuestiones que a la gente le ha hecho mucho sentido el cuestionamiento que usó Dorotipérez? O sea, barbería a las 3 de la mañana. No te dan las matemáticas. Camilo. Mira, quiero retomar algo antes. Nosotros tenemos un montón de ordenanzas. Hay ordenanzas, hay mucha normativa, hay mecanismos de participación. Al menos, imagínense, a mí me costó, lo digo, me costó porque tomé la aposta de eso cuando llegué al 2016, de actualizar la ordenanza de participación ciudadana, que era del 1999, recién pudimos aprobarla en el 2021. O sea, imagínense, y costó mucho. Creo que el tema de la participación, que es fundamental, o sea, un eje transversal, al menos para nosotros, ha costado como llevarlo a la práctica en el municipio a nivel interno, por ejemplo. Por eso yo hablaba de la cultura organizacional también del municipio. O sea, tú hoy en día, por ejemplo, el municipio lo dejás sin alcalde y te funciona igual. Los funcionarios saben qué hacer. El liderazgo que tú le imprimes es lo que cambia. O sea, hacia dónde te va a enfocar, las formas de trabajo, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que tenemos ahí harto que hacer nosotros. Entonces, está en la herramienta. Y si no hay un liderazgo fuerte y claro que quiera llevar adelante todas esas ordenanzas y ejecutarlas de buena forma y además dotarlas de una política pública, de una política local que haga que eso no solamente sea letra muerta, difícilmente funcione. Entonces, nosotros creemos que sí, hay harta ordenanza, hay que hacer más que eso, por supuesto. Por ejemplo, lo que decía Pablo respecto a la Feria de las Pulgas, ya con el trabajo principalmente que ha liderado la colega Norma Leiva, ya estamos a puertas de tener una nueva ordenanza. No significa que se va a resolver el problema, por supuesto, porque lo que he planteado yo al menos es que tiene que haber una mayor presencia. O sea, tenéis que tener nuevamente al municipio ahí con una especie de container, no un container así en bruto, sino que con una infraestructura estéticamente buena, con una articulación con todo el sector para que finalmente puedas ir a hacer trámites también ahí o pueda estar permanentemente el funcionario municipal, carabinero, etcétera, las otras instituciones, coordinando las distintas acciones en el sector. Ahora, en ese punto, ¿cómo lo enfrenté? Porque doblé con los inspectores y dicen, oye, si yo voy solo a fiscalizar, me van al interno. O sea, ha pasado un montón de veces. O sea, incluso le ha pasado pasando parte. Es que eso tiene que ver con el grado de coordinación del Estado, que es lo que hoy día la gente reclama. O sea, por si solo el inspector... No, necesita de carabinero. Por eso es lo importante el trabajo en conjunto en ese tipo de cosas. Llevar a la práctica el convenio con el S14, que ya está firmado, que costó un montón de tiempo firmarlo. Pero aquí quiero ir yo de que, si bien es cierto el municipio no puede resolverlo todo, y menos resolverlo todo solo, tiene que ser articuladamente, creo que hay que darle como mayor celeridad a ciertas cosas. Y eso es lo que no ha pasado hasta el día de hoy. O sea, mira, yo lo digo súper abiertamente, cualquiera de los que estamos hoy en día en candidatura al municipio, yo sé que lo va a hacer mucho mejor. Y tenemos más o menos clarito el diagnóstico. Y yo creo que el diagnóstico lo compartimos todo, en toda la ciudad, son los mismos temas, son las mismas deudas históricas con la ciudad, etc. Pero el tema es el liderazgo. La cabeza del municipio debe funcionar bien. Y hoy en día no está funcionando bien, y no ha funcionado bien hacia atrás. Y hay que poner en marcha las cosas que ya existen, creo yo. Y ahí, por ejemplo, retomando el tema de las barberías y todo eso, aquí ha habido un mal liderazgo para, por ejemplo, realizar el tema de los distintos operativos. Yo estuve presente en operativos que se hacían, por ejemplo, en el periódico de Karen Rojo. Claro, pues se pasan el dato, ¿cachai? Entre distintos locatarios. Eso operativo con casco militar. De hecho, una vez me tocó justo con el alcalde ir a fiscalizar choperías a las ferias de las pulgas. Y en la segunda chopería que estaba fiscalizada, que estaba cerrada por distintos factores, ya estaban todas cerradas. Sonaba a Mozart de fondo. Oye, y ahí es importante, retomar algo que dice Pablo, que lo ha estado trabajando también harto Waldo, el tema de la ordenanza de alcoholes, que es una cuestión que tenemos que actualizar. Yo sí lo que le he dicho a Waldo es que no lo sectoricemos solamente en el sector sur, sino que esta ordenanza, si busca, por ejemplo, reducir los horarios de funcionamiento en los locales, bueno, hagámoslo para toda la ciudad. Es que en ese caso el problema no es el alcohol. O sea, el alcohol sí es un problema desde el punto de vista de la incivilidad posterior muchas veces. El problema de la relación playa-blanca-pub es la relación del ruido molesto, concretamente. Entonces, yo creo que el problema no tiene que ver con decir oye, yo no quiero que funcionen los pubs, ni tampoco prohibirlos. Tiene que ver en cómo se ponen reglas para que el desarrollo productivo local a través de este tipo de actividad económica funcione a la perfección sin ningún problema, pero que los vecinos también vivan bien. Entonces, ese es el tema que tiene que ver con lo formal respecto a las ordenanzas, a poner reglas, a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, versus lo cultural que también tiene que ver con la fiscalización y tiene que ver con poner reglas claras respecto a qué puedes hacer tú y qué no puedes hacer. Porque yo no estoy en contra de que tú desarrolles tu negocio. Lo que te estoy diciendo es que tu negocio, tu actividad, lo que tú estás haciendo, no le puede generar daño de salud, daño mental a la gente que está en tu entorno. En el fondo, cuando uno lo ve desde la perspectiva mucho más de la incivilidad global, es lo que está pasando. Incluso muchas incivilidades pasan a los delitos, porque tiene que ver con un enfrentamiento entre vecinos. Hay una lógica a propósito de cómo intervenir estos casos que es súper interesante, que se llama la justicia restitutiva, que tiene que ver con no llegar a judicializar todo, sino que atender a los vecinos y explicarles que quizás al vecino de al lado le molesta que le tapen la salida del auto con su auto. Pero también hay que poner mucho de parte de la gente. Porque nos pasaba a propósito del vertedero. Hicimos el ejercicio. Bueno, ¿cómo vamos a controlar el vertedero? Con puros carabineros. Entonces el general decía, mira, necesito 55 efectivos en una comisaría que atiende desde Mejillones hasta Nicolás Tirado y que son 80. El 20% de la votación de carabineros está dentro de la comisaría administrando. Entonces, no puedo. Y por lo tanto, tampoco hay que cerrarse en que todo se va a solucionar con un carabinero en cada esquina, sino que buscar métodos que tienen que ver con la fiscalización del municipio, que tienen que ver con la presencia, con la ronda, que es algo subjetivo, cultural y de presencia territorial, pero también empezar a enfrentar a la gente que hoy día es incivilizada y le genera daño a los antofacastinos. Es parte también del problema. Mira, bueno, sobre eso yo insisto, o sea, hoy en día el municipio se ve muy restringido a poder desarrollar diversas cosas, por el tema administrativo fundamentalmente. O sea, yo también quiero patrullajes, ponte tú 24-7, el tema de las camionetas, la entiendo, claro, la camioneta tú la arriendas, y arriendas también el servicio del conductor, pero quien va ahí, el inspector municipal o el de seguridad ciudadana, que debe tener una calidad contrata o planta, ¿cachai? Disculpa, ellos tienen horario, ¿cierto? Sí, pero fíjate que ahí hay un punto... Pero el horario es el horario de 8 a 4.48, a 5 de la tarde. Entonces, sí, ahí es donde yo insisto, el tema es a la interna del municipio. ¿Cómo generas, no solamente el tema de la hora extra, sino que cómo logras hacer horas compensatorias, o sea, generar el sistema de turno... De incentivo. ...con lo que tienes hoy. O sea, con lo que tienes hoy, sí, ese es el tema finalmente, porque yo insisto, no se trata de que vayamos a... como se ha venido haciendo generalmente por todos estos años dentro de la política, a generar grandes expectativas a la gente si no tienes los recursos administrativamente, hablando, por ejemplo, para hacerlo. O sea, el municipio hoy en día, claro, pueden decir, no, es que contratemos gente, contratemos más, no sé, pueden contratar más inspectores en masa, digamos. Ahí yo tengo... Sino que ahí hay modificaciones que hay que hacer a la interna y buscar, obviamente, la forma de poder ir articulando, de ir articulándose mejor, como decía Pablo, a través del convenio con el OEC 14, que aún así no va a lograr dar abasto. Que tenemos que basar... Sí, yo tengo más expectativas, muchas más expectativas. Yo creo que hoy día, yo fui consejero regional en el 2014, vi de cerca cómo los municipios se financiaban con grandes obras, con grandes proyectos, cuando tenían equipos técnicos trabajando, y que voy a decir a propósito algo de lo que decía Camilo, que es absolutamente cierto. El 2014, yo como core, conocía los mismos equipos técnicos que están hoy día en el municipio. Y se generan más proyectos. O sea, yo miro para atrás, veo el 2014, en el Sistema Nacional de Inversiones, 28 proyectos. En el 2016, veo 14. Después veo 8, reviso el 2024, y hay 3. Entonces, hay un problema que tiene que ver con la conducción. Porque, voy a ser súper breve, pero hoy día tenemos un problema estructural en nuestro país que somos uno de los países más centralizados de la OECD. Es decir, el 17% se financian, o sea, el 17% aproximadamente de inversión pública es de los gobiernos subnacionales. O sea, entre el gobierno regional y el municipio, en promedio en nuestro país, se invierte en el territorio cerca del 17%, porque el resto está controlado por el gobierno central, ¿no? A través de programas, a través del per cápita, temas de salud, temas de educación, y por lo tanto, hay una estructura que es muy centralizada. La pregunta es, ¿cómo hoy día, con este poco recurso, además de que yo estoy de acuerdo en que podamos avanzar en un grado de descentralización mucho más grande, yo administro la ciudad? Con el presupuesto municipal, y por eso quería hacer el punto que yo tengo más expectativa, hoy día hay un presupuesto, Camilo, de hecho, él lo publicó, 157.000. Claro, pero finalmente dentro de todo eso, el presupuesto de inversión es cerca de 4.500 millones, o sea, es poquito, es nada, ¿no? Para que la gente se haga una idea, el presupuesto de inversión del municipio es de 4.500 millones, el estadio escolar municipal costó cerca de 15.000, 16.000 millones de pesos, por lo tanto, es poco lo que hay para invertir. Y ahí es cuando yo quiero hacer el punto de los equipos técnicos que salen a buscar proyectos. O sea, a mí lo que me interesa es poder sacarle el jugo a eso, porque yo digo, bueno, lo que tengo para invertir, tengo que ocuparlo bien, pero además tengo que ver las posibilidades que hoy día me permiten y que están a la vista, que están a la mano en formular proyectos. Y aquí hay que hacer efectivamente expectativas, proyectos que son de inmediato y corto plazo, que generalmente tienen que ver con sistemas de prevención, cámaras, iluminación pública, etcétera, mejoramiento, conservación de espacios existentes, la proyección de obras nuevas para nuestra ciudad, ¿no? Y, por supuesto, hay algo que no es menor en materia de seguridad, que a propósito del gobierno, del actual gobierno del presidente Boric, existen también nuevas metodologías donde permite que los gobiernos regionales financien programas de prevención. Y cuando hablamos de programas de prevención, efectivamente, podemos tener la oportunidad de invertir netamente en la incivilidad, porque efectivamente el homicidio es una persecución penal, ¿no? Necesitamos fomentar el financiamiento en la fiscalía, en las policías, etcétera, pero yo voy a este 40% de llamados de la gente que hoy día está chata de lo que pasa en la calle, que nadie le pone el cascabel al gato. Hoy día hay posibilidades de financiamiento extramunicipal, pero que tiene que ver con la formulación de proyectos, y eso es débil hoy día y hay que reconocerlo, siendo que yo doy fe de que veo mayoritariamente a los mismos equipos técnicos, por lo tanto, aquí lo que falta es un 10, ¿no? Aquí lo que falta es un capitán, yo creo que la selección está en la cancha, hay que mirarla con todas las diferencias que pueden tener los funcionarios, con todas las realidades que pueden tener los funcionarios, lo que falta es que llegue un capitán y le diga, yo chiquillo, vamos para allá. Bueno, me acuerdo de conversar con el alcalde de Antiguo, la lógica era extrangular de recursos al gobierno, o sea, yo estoy presentando proyectos, si tú no me lo financié, tú respondes, ¿por qué no hay plata consigo? O sea, presentarme del proyecto. Yo no quería llegar a una pregunta incómoda que surgió a raíz de la conversación. Y me dejáis cerrar con algo solamente, lo importante de conocer el municipio, cómo está funcionando hoy en día, porque tú hoy en día, claro, yo coincido en muchos de estos temas con Pablo, con respecto a la expectativa, yo me refiero más bien al tema de seguridad en cuanto a la contratación de funcionarios, porque, o sea, insisto, no pensemos que se van a lograr contratar, ni aunque sea generando convenio de programación, o postulando de distintas formas de financiamiento público, no vamos a tener 30 funcionarios más de inspección o de seguridad ciudadana. Pero podemos tener programas. Sí, por supuesto, pero me refiero a que la persona que va y hace presencia debe tener una calidad de contrata al menos en el municipio y por lo tanto no puede ser honorario. Fíjate que... Me refiero a eso, pero para cerrar nomás. Sí, con respecto a temas de recuperación, de reactivación de los espacios públicos, ahí yo creo que se puede hacer mucho más y echar más mano de lo que existe hoy en día. Por ejemplo, nosotros tenemos un contrato de mano de obra que dura hasta el 2026, que son mil millones, mil 50 millones de pesos anuales, donde pueden hacerse reparaciones de cosas mucho más pequeñas, escaleras, etcétera, y quizás ahí ya es un punto donde nosotros pensamos que hay que poner más recursos para ir resolviendo cosas mucho más a corto plazo. O una plaza, por ejemplo, si hay una plaza de mantención de áreas verdes, perdón, si hay un contrato de mantención de áreas verdes, donde hay una plaza X en una población, dentro de ese contrato existe la posibilidad de que en este caso la empresa contratista genere un presupuesto para hacer modificaciones como hacer rampas, mejorar la escalera, etcétera, pero insisto, depende la voluntad del alcalde finalmente de decir ya sabéis que démosle con esto y aparte está el fortalecer los equipos de formulación de proyectos, no solamente desde el área de la ingeniería, desde la arquitectura, sino que, como lo he planteado siempre, con una visión social, con un codiseño con los vecinos, porque ellos son los que realmente conocen y saben lo que quieren y van a ser los que van a generar el sentido de pertenencia y cuidar con mayor razón los espacios, pero también tiene como una patita un poquito más a mediano o largo plazo, o sea, yo me refiero a que echemos mano de lo que existe hoy en día, que existen posibilidades para avanzar en cosas súper concretas, pero no se hacen porque no existe la visión desde la cabeza que, como dice Pablo, no está este 10 que haga jugar ahí. Que tenemos que avanzar en otros temas. Solo una pregunta corta sobre incivilidad. Ustedes lo tienen que haber escuchado, uno lo escucha también de los vecinos. Si hay algo que a lo cual muchos vecinos atribuyen ciertos hechos de incivilidad, ya sea en espacios públicos como al interior de la casa, llámese fieste todo, es a los extranjeros. Es una cultura distinta de algún grupo de inmigrantes que vienen arraigadas de sus países de origen, pero acá genera choque con los vecinos. ¿Ustedes lo comparten, esa mirada? ¿Hay algo cultural por parte del grupo de inmigrantes que genera ciertas tensiones, ya no necesariamente incivilidad, tensiones con los vecinos desde la cultura más idiosincresa chilena o no? Absolutamente, en realidad no creo que tenga mayor discusión que efectivamente hay una cultura distinta que hace que, porque yo creo que hay que volver al concepto que yo te planteaba de la incivilidad. Cuando una persona está haciendo algo que para ellos es normal, pero que genera un daño en el entorno, es una incivilidad. Cuando yo me tomo la calle con mi auto en el taller mecánico y no dejo que nadie se estacione y dejo todo sucio, es una incivilidad y por lo tanto, cuando en tu cultura efectivamente está y es una discusión que yo creo que hay que cerrarla porque aquí yo creo que uno no es xenófobo por decir que una persona, sea cual sea su nacionalidad, está haciendo acciones que le generan un daño a su entorno, es una realidad y por lo tanto hay que enfrentarla y hay que fiscalizarla y hay que tomarla. Un poco lo que pasa con las barberías y tú lo decías recién, o sea, aquí nadie puede discutir lo que está pasando y por lo tanto tiene que ver con un tema de investigación penal pero también tiene que ver con el cómo yo le pongo el cascabel al gato de lo que puede pasar y lo que no puede pasar en el centro. Claro. O sea... Camilo. Mira, siempre se van a generar tensión entre la sociedad digamos receptora y la cultura digamos que va llegando en términos de migración. Yo no quiero atribuir exclusivamente las sensibilidades a el extranjero, al migrante. De hecho, yo creo que y ha pasado mucho que si bien hay una cultura distinta que... o prácticas distintas mejor dicho que generaron mucho impacto inicialmente en esta gran oleada desde el 2010, 2012 en adelante. creo que también ha ido bajando en algunos casos porque se ha ido incorporando a la sociedad chilena y la sociedad antofagastina propiamente tal el migrante. Es decir, yo diría que la gran mayoría de las personas migrantes quieren que se les deje de estigmatizar a raíz de las malas prácticas de otros de sus mismas nacionalidades. Es decir, el colombiano por ejemplo, la colombiana que llega a antofagasta quiere antofagasta ama antofagasta también y hay quienes no por supuesto y hay antofagastinos que no aman antofagasta o sea, los talleres mecánicos por ejemplo no digamos que esto llegó con los migrantes las incivilidades no llegaron con los migrantes venían desde antes algunas otras prácticas llegaron sí por supuesto con ellos pero ahí es donde yo trato de echar un poco mano a lo que ha pasado históricamente en antofagasta y a lo que queremos construir muchos de nosotros somos descendientes de migrantes el chino por ejemplo yo soy descendiente chino los chinos llegaron y eran estigmatizados por la sociedad chilena incluso por el pueblo trabajador en Chile o sea y con el mismo discurso el mismo discurso de día vienen a quitar la pega vienen con enfermedades traen vicios etcétera ahora están incorporados están incorporados a la sociedad entonces mucho migrante se pregunta por qué no le sacamos más brillo esta ciudad porque ellos ven por ejemplo en sus ciudades como un mayor un mayor cuidado por la limpieza un mayor un mayor un mayor provecho de los espacios naturales en cuanto a turismo etcétera y quieren aportar pero tampoco se les da ese espacio y ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar junto a ellos y por supuesto caer con todas las de la ley a quienes realizan las malas prácticas nos queda poco menos de 20 minutos se nos pasó volando ahora yo creo que mi respuesta tenía que ver con porque esto siempre lo digo para los dos lados nosotros fomentamos y tenemos claro dentro de nuestros aspectos políticos como proyecto es que aquí no le vamos a preguntar a nadie al momento de entregar cosas buenas del municipio donde milita donde vive donde nació etcétera pero también hay que tener ese mismo relato y esa misma convicción en enfrentar las negatividades de la comuna lo que tenemos que superar y por lo tanto si es que yo veo que una persona un ser humano está generando daño a su entorno no le voy a preguntar donde vive donde milita y donde nació para enfrentarlos con todos los de la ley tiene que ver con una cuestión de claridad de no tener suspicacias cuando hay que fomentar lo bueno pero mucho menos cuando hay que enfrentar lo malo vamos a hacer un link de migración con matrículas en la educación municipal que es un problema del puerto de un elefante blanco y acá hablamos de la presión que pusieron hijos de migrantes porque en realidad el niño cuando nace en Chile independiente de sus padres él toma la nacionalidad chilena por eso nos vamos a referir a la presión que puso el sistema la migración desde la perspectiva de los hijos de los migrantes en la educación municipal entendemos que se está tratando de solucionar este problema quizás muy tardíamente pero se está tratando de solucionar y un problema además que no solo de Antofagasta se repique en Mejillón etcétera etcétera ¿cómo enfrentan como enfrentarían como ustedes como alcalde esa presión que genera que muchos niños hoy día no tengan acceso a la educación alguien podría decir exámenes libres pero todos sabemos que la calidad de la educación presencial no se puede ni siquiera comparar con la otra alternativa Pablo ¿cómo enfrentarías tú como alcalde la presión que va a seguir aumentando? Sí, mira más que una presión yo creo que hay que entenderlo como una responsabilidad que hay que responderla lo más rápido posible y con esto digo que la respuesta no tiene que ver con o la solución que debiese entregar al municipio no tiene que ver con la presión que exista sino que con la realidad que existe ahora lo primero para poder responder la pregunta es que esto hay que solucionarlo de la manera más inmediata posible hoy día lamentablemente por la poca planificación que existe en el municipio hay que entregar respuestas que son de contingencia ya sea a través de entiendo que la posibilidad de implementar un espacio físico nuevo no está en este momento y por lo tanto yo lo que haría en primer lugar es conversar con los equipos directivos de manera más sincera más clara yo entiendo que se está haciendo pero ahí yo creo que falta un poquito más de comunicación para buscar la solución que finalmente va por dos aspectos y que tiene que ver con usar lo que tenemos hoy día por un lado se podría explorar fomentar en algunos establecimientos educacionales en los primeros medios el cambio de la jornada escolar completa entiendo que es muy complicado para los profes es muy complejo para los profes pero por otro lado usar la infraestructura que existe y que tiene capacidad ociosa es decir que tenemos espacio para poder desarrollar más actividades algunas entiendo que de educación básica están disponibles pero hay que evaluarlo para efectivamente en ese espacio en donde alguna además no hay jornada escolar completa poder instalar estos primeros medios porque el problema central se da en primeros medios y aquí hay un problema estructural vamos a tomar 30 segundos pero creo que es importante yo hice mi postítulo de formulación de proyecto me quise meter en el tema de educación particularmente me centré en formular un proyecto educacional público en el sector norte de Antofagasta y créeme que el comportamiento de la demanda en nuestra comuna es súper especial porque tú tienes una demanda gigante muchas veces en marzo tú la evalúas en junio y es distinta después la evaluáis en noviembre y es totalmente distinta y por lo tanto es muy movible y lo que llega a pasar es que efectivamente pasa este fenómeno de que falta matrícula en primero medio pero no te falta en segundo, tercero y cuarto y eso es súper raro y pasa lo mismo en quinto básico entiendo que faltan matrículas en quinto básico pero no pasa en sexto, sexto por lo tanto se entiende que de cierto grado no hay una continuidad en el tema de los estudios de muchos niños y niñas no quiero estigmatizarlo en un tipo de estudiante en particular y por lo tanto lo primero que hay que hacer es poder crear un perfil levantar un proyecto una iniciativa de inversión que recoja esta realidad desde el punto de vista técnico y que fomente de cierto grado el poder construir establecimientos educacionales que es lo que hoy día falta en la educación municipal en nuestra comuna particularmente nosotros tuvimos un encuentro técnico estamos haciendo hartos encuentros con profesores profesoras y equipos directivos de colegios y ellos efectivamente plantean el tema de la matrícula pero también plantean el tema de cómo hoy día desde la corporación se entiende a los equipos directivos a los equipos técnicos de los establecimientos educacionales como parte también de la discusión para solucionar los problemas yo entiendo que hay consejos escolares yo entiendo que hay diálogo pero hoy día yo creo escuchando a estos equipos directivos que son diversos las soluciones están como un poquito más a la mano yo creo que volvemos a la discusión del capitán de poder en primer lugar planificar con anticipación porque todos saben que en marzo entran los niños al colegio todos saben que el 14 de febrero es el festival de Antofagasta por lo tanto no me tengo que acordar del 13 que tengo que licitar un festival lo tengo que pensar en diciembre entonces el tema tiene que ver con eso ahora con los profes que hemos estado discutiendo yo creo que a propósito de las expectativas que plantea Camilo tres cosas centrales para poder reducir un poco o para poder sintetizar lo que nosotros creemos que hay que hacer en educación lo primero dialogar dialogar y dialogar nosotros tenemos la propuesta de poder hacer por facultad del sostenedor consejos escolares más resolutivos es decir que sean vinculantes permitirle a los profes a los de equipo directivo a los apoderados incluso a los estudiantes que sean quienes puedan tomar decisiones dentro del colegio para poder buscar soluciones y eso es súper transversal en segundo lugar a propósito del agobio tenemos la expectativa el desafío de gradualmente a propósito del agobio de los profesores llegar al 50 y 50 para efectos de la carga horaria lectiva y no lectiva es súper complejo lo que planteamos pero estamos caminando para allá en nuestras propuestas que estamos desarrollando y en términos de infraestructura lo urgente y lo necesario lo urgente mejorar lo que tenemos proyectos de corto plazo de conservación de establecimientos educacionales y construir un nuevo establecimiento pero con la siguiente característica de que logre además recoger el déficit que tenemos en educación técnica municipal en nuestro establecimiento ustedes han mirado las carreras que hoy día le ofrecen a los estudiantes de la educación pública en materia técnica o sea obsoletas le estamos diciendo a muchos estudiantes que van a estudiar pero que no van a encontrar trabajo entonces cuando hablamos de educación con los profes llegamos a la siguiente síntesis cómo es posible que la ciudad de Antofagasta que brilla en el mundo por ser una ciudad minera tenga las carreras técnicas que tiene en su educación pública y por lo tanto cuento toda esta historia de mi postítulo en el proyecto de infraestructura de educación para contarte que yo creo que es posible que hoy día están las herramientas técnicas para poder formular un establecimiento educacional en el sector norte pero con las características que sean de educación técnica moderna va a ser muy ñoño lo que digo pero hay liceos donde le están enseñando a los niños a usar AutoCAD que me parece excelente que es para dibujar planos vamos a ver una licitación pública están pidiendo Building Information Modeling que es un modelo moderno de establecimiento de trabajo para efectos de desarrollar proyectos entonces nos estamos quedando atrás y eso es lo que hoy día debiésemos mirar para adelante no tenemos que solamente mejorar los problemas que tenemos sino que recuperar el rumbo y empezar a mirar hoy día cómo debiese ser una comuna donde tenemos las mineras unos kilómetros más arriba Camilo Conk Educación ¿cómo se soluciona esto? Mira lo práctico y lo más integral lo más complejo lo más holístico y a largo plazo yo creo que efectivamente si está más a la mano hacer esta modificación respecto a la jornada escolar démosles con eso pero creo que de forma transitoria habría que apuntar a contar con con alguna infraestructura donde poder donde poder digamos tener a estos cursos que hoy en día faltan de poder completar las matrículas yo entiendo que se ha señalado que no cuentan con al menos algunas algunas infraestructuras que se han estado viendo no cuentan con los requerimientos necesarios para poder desarrollarse pero busquemos busquemos creo que tenemos que buscar y agotar la instancia entre todas las instituciones con la Seremia con el municipio para tratar de dotar de algún espacio dentro de la ciudad y creo que lo podemos encontrar ahora aquí yo insisto o sea hay es como esta mesa están los recursos y es quien finalmente lidere nosotros hemos planteado un montón de veces yo como concejal lo he planteado un montón de veces el tema de cómo hacer mucho más democráticas las decisiones tanto en la escuela como en la CMDS o sea yo quiero apuntar como eso de forma mucho más por eso decía como lo más práctico pero ahora cosas más estructurales la CMDS requiere de una y lo planteo en el 2017 2018 al menos requiere de una reestructuración desde los estatutos en adelante los equipos de trabajo o sea hoy en día la capacidad de la dirección de planificación de poder formular proyectos es súper baja y se ha enfocado generalmente más hacia la educación pero qué pasa con salud por ejemplo o sea no están saliendo la cantidad de proyectos que podríamos estar formulando y eso ahí se requiere de una mejor estructura dentro de la CMDS entonces aquí quiero ir con esto que también ha existido como por esta misma falta de participación por esta falta de democracia dentro de la de esta institución CMDS como hija entre comillas de la municipalidad y con la falta de liderazgo que ha existido y de una visión clara desde mucho tiempo hacia atrás no se ha podido avanzar finalmente y se ha tratado como de dejar como de tirar la pelota para afuera no más esperando por ejemplo el traspaso a los SLEP entonces que dice el municipio o que dice al menos la CMDS para qué vamos a invertir en una escuela para qué vamos a construir nuevos liceos y finalmente vamos a hacer una inversión que después vamos a tener que traspasarse al SLEP entonces aquí yo insisto y ahí coincido completamente con Pablo diálogo y diálogo desde siempre pero ahí depende de la persona que lidere el municipio y que lidere en este caso el directorio de la CMDS y lamentablemente quienes lo han hecho teniendo todas las herramientas para poder hacerlo no las han utilizado y ahí es donde nosotros creemos que si están los recursos están las herramientas y hay que saber utilizar esa herramienta hoy se nos pasó la hora volando quedaron varias materias fuera que vamos a conversar seguramente ya en una próxima oportunidad con el ganador de la primaria del oficialismo que esto lo voy a hacer yo porque ustedes van a decir mira todos estamos compitiendo todos igual de posibilidades pero lo más seguro que vaya a salir de uno de ustedes dos digamos el ganador de esa elección ¿cuándo es la primaria? 9 de junio 9 de junio 9 de junio junio tanto falta ya para la elección de primaria del oficialismo 9 de junio por último palabra al cierre 30 segundos cada uno también incorporando también y porque hay que hacerlo digamos ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿por qué el electorado que va a ir a esa primaria interna del oficialismo debiese votar por uno digamos para establecer la diferencia Pablo Iriarte su palabra al cierre sí por favor bueno agradecer primero por el espacio creo que lo que estamos construyendo hoy día en materia de programa municipal tiene experiencia que no es solamente política que no es solamente académica sino que también tiene que ver con el poder estar en los territorios que es lo que tanto se habla y el territorio para mí es la gente el vecino la vecina que plantea problemas el club adulto mayor que constantemente visito ese es el territorio en términos concretos y por otro lado yo creo que tiene experiencia en la capacidad de poder no solamente lidiar con equipos de trabajo desde el punto de vista positivo sino que creo que en los últimos 10 años he tenido la capacidad de construir con distintos actores políticos a propósito de la transversalidad con todas las diferencias proyectos que buscan iniciativas unitarias no tengo ningún problema con ninguno de los partidos del pacto más bien he trabajado con muchos de ellos hemos tenido muchos desafíos en conjunto hemos tenido que solucionar con sus militantes problemas en el gobierno en la oposición en el consejo regional etcétera etcétera por lo tanto creo que hoy día lo que estamos construyendo tiene una espalda tiene un equipo tiene un equipo que es muy transversal que hay mucho independiente que hay muchos ex militantes de partido que hay militantes de partido y que le está poniendo mucha seriedad a lo que estamos construyendo como propuesta Camilo Conca yo creo que la principal diferencia es que yo conozco el municipio desde adentro y he llevado digamos esta trayectoria al menos de casi 8 años como concejal porque mi idea ha sido como ir en ese sentido como desarrollándome políticamente y también yo insisto sueños personales pero también sueños colectivos en este caso me toca llevar un poco este sueño de ser alcalde que he tenido desde chico y por otro lado de representar justamente los sueños de otras personas que quieren y que aman Antofagasta y creen que puede hacerse mucho mejor yo me he encargado de promover el amor por Antofagasta por Antofagastinidad ustedes saben trabajado el tema del patrimonio etcétera porque de verdad creo que tenemos mucho potencial y mucho por hacer pero falta un liderazgo que logre articular a las distintas instancias a las distintas comunidades a las distintas poblaciones al mundo público al mundo privado independiente de cual sea tu color político tu religión etcétera y en ese sentido nosotros creemos que tenemos un equipo que puede desarrollar conociendo también cómo funciona el municipio por dentro respetando también la labor que han desarrollado los equipos municipales poder desarrollar o sacar lo mejor que tiene el municipio para que vuelva a tener la confianza finalmente de la comunidad que eso es lo que se ha perdido mucho o sea como la visión respecto a del vecino y vecina con respecto al municipio que siente que no está presente que siente que no le está sirviendo y ahí lamentablemente hay algo que se ha instalado muchas veces por incluso el alcalde actual que finalmente ha terminado denostando y ha generado esta como incluso estas agresiones físicas o verbales al funcionariado municipal yo creo que hay que reorganizar mucho dentro del municipio y mientras tengamos un mejor municipio vamos a poder con mayor razón responder a las distintas necesidades de las ciudades lo tenemos todo bueno quiero agradecerle a ambos por haber estado acá presente Pablo Liriarte Camilo Conk y candidatos a alcalde por Antofagasta en este espacio de conversación así que queremos agradecer también a todos ustedes recordar que este programa va a quedar alojado en Timeline.cl las redes sociales y además cada extracto que realiza la inteligencia artificial no nosotros va de los mejores momentos gran desafío gran desafío la inteligencia artificial si tenemos un pequeño porcentaje de la población que no entiende lo que lee imagínense como este gran desafío social que tenemos y eso es clima de redes sociales algunos de ellos bastante controversiales pero la idea es bastante creativa para todos esos efectos al parecer así que muchas gracias a todos nosotros nos vemos en un próximo capítulo de acá Café Tere adiós ¡Gracias! ¡Gracias!